Repito de nuevo, el problema dice que el promedio de 40 alumnos es N. Acá tengo 40 alumnos, entre 40 es igual a N. De ahí sale que esta sumatoria de estos 40 alumnos va a ser a 40 o 40N. Acá está. Luego dice que, y el promedio de otros 20 alumnos sería del alumno 41 hasta el alumno 60, ahí estarían 20 alumnos más. Se divide entre 20 y esta suma o este promedio es igual a N menos 9. De ahí se desprende que 20 multiplica a N y 20 multiplica a menos 9. Entonces la suma de estos 20, de estos 20 números es 20N menos 180. Pero acá nos da otro dato, dice que la suma de los 60 números o de los 60 alumnos, las notas de los 60 alumnos, es 12. Entonces acá está, acá está este promedio. Entonces yo sumo estos dos valores, 40 más 60 sería 60N menos 180 sobre 60. Y la partí de acá y yo saco el valor de N, porque es lo que me están pidiendo, calcular N. Entonces acá sale de qué, 60N, trabajando como una ecuación, es igual a, 60 por 12 sería 720. 720, 720, este menos 180 pasa como más 180. Ahí resulta que esta suma va a ser igual a, sería 800, 900, ¿no? 900. 900, acá sería 60N. 60 pasa a dividir, entonces N sería igual a 15. N vale 15. ¿No? Que sería nuestro resultado. N vale 15. Y entonces así, estamos trabajando con las sumas nomás, ¿no? Con estas, la suma de los 2. Oh, profe, 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 profe. ¿Lo puede repetir otra vuelta, por favor? Si lo puede repetir un resumen. Ya repetí dos veces. Pues está fácil nomás, mira, a ver. O sea, la definición de promedio es sumar los datos, sumar los datos, dividir entre el número de datos. O sea, entonces, estos 40 datos, o 40, la nota, el, tengo 40 datos, 40 notas, dividido entre 40, y va a ser igual a N. De este valor, ¿no? Voy a sacar la sumatoria. O sea, la suma de los elementos, de los 40 elementos, o de las 40 notas, sería 40N. Luego, si yo agrego otros 20, 20, agrego 20 más, sería, por decir, del alumno 41 hasta el alumno 60. Sería 20 alumnos más. Entonces, el promedio de eso sería dividir entre 20. Entre 20. Pero este promedio es igual a N menos 9. Entonces, 20, yo lo multiplico a N, y 20 multiplico a menos 9. Sería 20N menos 180. Está acá. ¿Ok? Estamos bien, ¿no? Conozco estas dos sumas, conozco. Prácticamente, si yo sumo estos dos valores, es la suma de los primeros 60 alumnos. O de los 60 alumnos. Pero este promedio es conocido, que es 12. Entonces, en vez de poner X1, X2, hasta X60, coloco 40N más 20N menos 180. Esta suma me da esto, ¿no? 60N menos 180. Y esta ya es una ecuación. 60 pasa a multiplicar a 12, sería 720. Menos 180 pasa a sumar, sería más 180. Sumo estos dos, sería 900. ¿Sí? 80, 800, 900. Y luego 60 pasa a dividir, me quedaría 15, me quedaría, ¿no? Este es el valor de N, 15. ¿Listo? Así sería. Esto es lo que me está pidiendo. Sí, profe, ya entendía. ¿Entendieron? Es jugar nomás con los números, ¿ya? Entonces, captura, copia, como quiera. Y luego hacemos ejercicio 5. Ya, entonces, hacemos el ejercicio 5. ¿Qué dice el promedio del dinero que... ¿Alguien lo ha hecho el 5? ¿Nadie? O sea, no me han hecho. Eso ya está colgado, desde ayer está en el... en la... en la plataforma, en el círculo. Ya, el promedio del dinero que tienen 5 personas es 20 soles. Ya. Luego, si ingresan 3 personas, con promedio 60. ¿Cuál es el promedio del dinero de las 8 personas? Es similar como el anterior. No es similar, ¿no? Entonces, el promedio de... Si son 5 personas... O sea, vamos a poner... O sea, el promedio... Si son 5 personas... 5 personas... Entonces, igual va a ser una suma... De 5 personas... No, va a ser una sumatoria, ¿no? Va a ser, por ejemplo, de 1x1 hasta x5... Como son 5 personas... Hay que dividir entre 5. Y ese promedio... Es 20. Ya está. Entonces, esta suma... Entonces, esta suma... Esta suma... Esta sumatoria... De estos 5... De estos 5... Va a ser igual a 5 por 20... Que sería 100. Ya tengo. Listo. Ahora dice... Si ingresan 3 personas con promedio 60... Entonces... Igual que eso, ¿no? Si ingresan... Son P3... 3 personas más... Acaba de ser x1... Por decir, x6... x7... x8... Hasta x8... Acá... Como son 3 personas... Es entre 3... Y ese promedio es igual a 60... Entonces... Esta suma... De estos 3 elementos... X6... Hasta... X8... Esta suma... Va a ser igual a... 3 por 60... Que es 180... Ahí dice... ¿Cuál es el promedio de dinero... De las 8 personas? Entonces... El promedio... De las 8 personas... ¿No? Entonces... ¿Qué está? Acá están las primeras 5... Y acá están las... Las otras 3... Entonces hay que sumar... Estos dos... Nada más... Acá... Acá sería... 280... Pero ya son... Pero son... 8 personas... Ya no son... Serían 8 personas... Entonces... Este es... Lo que saldría... Y sale... 35... 35... ¿No? 35... Entonces... 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 El promedio de dinero... De las 8 personas... Sería... 35... ¿No? 35... 35 soles... Ya está... A ver... La 6... ¿Quién ha hecho la 6? La 6... También es... Todos son parecidos a esto, ¿no? Dice... El promedio aritmético... De las edades de 12 personas... Es 29 años... Si se retiran 4... El promedio de las que quedan... Es 25 años... Haya el promedio... De las... De las 4 personas... Que se retiraron... ¿Cómo se hace eso? Y 9... Si se retiran 4... Eso sería... Claro... Entonces sería... El primero de las... El promedio de las 12 personas... Es 29... Entonces podemos hallar la suma... De las... De esas 12 personas... Pero si se retiran 4... Entonces... Voy a hallar la suma... De 8 personas... Entonces hay que dividirlo entre 8... Y eso me va a dar... 25... Entonces... Por diferencia... Podemos sacar, ¿no? Por diferencia... Y lo dividimos entre 4... Entonces podemos... Podemos hacer así, ¿no? El promedio aritmético... De las edades de 12 personas... O sea... Si tengo... 12 personas... 12 personas... Entonces el promedio... De esas 12 personas... Sería igual... Sería la suma, ¿no? De x1... Hasta x12... X12... Vamos a sumar... Lo dividimos entre 12... Ese promedio me da 29... Entonces... Esa suma... Esa suma... Esa suma... Esa suma sería... X1... Hasta... X12... O sea... Las 12... Personas... La edad... De esas 12 personas... Sería 12 por 29... Sería 12 por 29... 12 por 29, ¿no? Ahora... Esta suma... Que es igual... O este producto... 12 por 29... 348... 348... Ya está... Pero ahora dice... Si se retiran 4... Entonces... Si se retiran 4... Ya vamos a hablar de 8 personas... De 8... Entonces va a ser dividido entre 8... Y solamente... Vamos a... Vamos a contar... Por decir... Del... Por decir... Del X1... Hasta... El X8... Ese promedio... Ese promedio... Es de 25 años... No... Porque habían 12... Se retiran 4... Quedan 8... Entonces... El promedio de esos 8... Es 25... Entonces... Esta suma... Por decir... Del X1... Hasta el X8... Va a ser igual a... 25 por 8... 25 por 8... Sería... 200, ¿no? 40... 16... 200... Entonces sería... 200... Estoy multiplicando... 8 por 25... Ya está... Ahora me dicen... El promedio... De las 4 personas... Que se quedaron... Entonces... Ellas se quedaron... Habían 12... Quedaron... Se fueron... Eh... Se fueron 4... O sea... De las 4... Que se fueron... No... 4 se fueron... Entonces... De hecho... Voy a tener... Tengo que dividir entre... 4... Porque son 4... Ahora... Que datos... Que suma de datos... Tengo... Tendría que tener... La diferencia... ¿No? ¿No? De los 12... La suma de los 12... Le quito... 8... Entonces... Me voy a quedar con... La suma de los... 4... Entonces... Sería... 348... Menos... Menos... 200... 37 años... Menos 200... ¿No? Y esta suma... Esta diferencia... Sale... 348... Menos 200... 148... Entre 4... 148... Entre 4... Y esto va a ser igual a 37... ¿No? 37... 37... 37... ¿No? Sería la... Solución de esto... Listo... 37... Ya... ¿Qué más tenemos? Tenemos... Tenemos 10 minutos... Ya... Ya... Están entendiendo... ¿No? Están muy calladitos... Paola... ¿Estás entendiendo? Sí... Más o menos... Más o menos... O... Ok... O... Profe... Esos ejercicios son dificilazos... ¿Cómo va a ser difíciles? Es la teoría... Nada más... Es un largazo... Profe... Ah... Lo que pasa es que a usted... No le gusta leer... Es... Profe... Y no hay una forma... La más rápida... Oh... Sí... Profe... Sale mucho... Muy grande... No... Es que la fórmula... La fórmula... Es... Es... Por ejemplo... El promedio... Es suma de datos... Entre el número de datos... Este es el promedio... Entonces... Ah... Si yo quiero... Puedes cambiar... Porque... En vez de más... Es menos... Acá... ¿Es XL o X1? X1... No... Somos... Formulistas... Es más... Más... Estoy sumando... O sea... Yo estoy sumando... Son datos que yo sumo... Profesor... Profesor... El de acá va a venir el viernes... Profesor... Claro... Yo te voy a hacer menos... Profesor... Yo pongo... En círculo... Yo pongo... Una pregunta... Profesor... ¿Cuántos de estas van a venir? Profesor... Dos o uno... A ver... Explica una más entonces... Profesor... Una... Otro ejercicio... Otro ejercicio... Fácil... El 7... A ver profe... El 7... El 7... Es más complicado... Yo le voy a bajar... Yo le voy a bajar el 8... Para que haga... No quiero hacer trabajo... Pero eso... No entiendo... Acá lo han sacado... No... Acá hay que restar... No... Es que... No... Acá es más... Todo es suma... Todas son sumatorias... O sea... En cualquier promedio... El numerador... Son suma de los datos... Es igual... Por ejemplo... Si yo tengo... Menos... O sea... Acá es menos... No es menos... No es menos... No es menos... Es más... Menos... Lo que estoy restando... Lo que estoy restando... Son estos dos... Ciento... Estos dos estoy restando... Acá sí... Todos son sumas... No son restas... Se está restando... Acá tengo que restar... Porque... Teníamos... Teníamos doce edad... Teníamos doce... 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 Doce personas... Ya... Si eran cuatro... Me quedo con ocho... Si tengo ocho edades... Tengo que dividir entre ocho... Es la definición de promedio... Luego... Yo quiero saber... La suma... De esos doce datos... Es trescientos cuarenta y ocho... La suma de los... De los que se quedaron... Ocho datos... Sería doscientos... Pero yo no quiero... Yo no quiero de los que se quedaron... Sino de los que se fueron... Se fueron cuatro... Entonces... La suma de esos cuatro... No sé... Pero sí lo puedo calcular... Por diferencia... Esto... Trescientos cuarenta y ocho... Menos doscientos... Me da... La suma... De esos cuatro... Que se fueron... Pero me piden el promedio... De esos cuatro... Entonces tengo que dividirlo entre cuatro... Y me va a dar treinta y siete... Profesor... ¿Y por qué sale el veinticinco? Que al veintinueve... Le restaron cuatro... No... Es dato del problema... Acá está... Este es dato... Mira... Todo esto es dato... Todo esto es dato del problema... Dice... El promedio aritmético... El promedio aritmético... De las edades... De doce personas... Profe... Porque el ocho nunca apareció... El ocho... El x ocho... Se restó... Claro... Se restó... O sea... X ocho es... Por decir... Para que ustedes se den cuenta... Que son doce personas... Ahora acá hay ocho... Pero si yo quiero... Le pongo otra variable... Le pongo una sola letra... Nada más... Es lo mismo... No se dejen engañar... Por las variables... Yo puedo poner... De repente acá le pongo... Que las... El promedio de doce personas... Es igual a la suma... De las doce personas... Que le puedo poner... Una zeta así... Entre doce... Y esto es igual a veintinueve... Puedo hacerlo así... Nada más... Y esto ya es... La ecuación... No más... Sino que yo les pongo... X1... Más X2... Más X2... Más X12... Que les estoy indicando... Que son doce datos... Porque... Generalmente... Es más... Matemáticamente... Esta es una sumatoria... Se coloca así... Esta es una... Esta es la letra sigma... Esta es la sumatoria... De los XI... Por no ponerlo así... Que se va a profundir... Desde I... Igual 1... Hasta I... Igual 12... Es así... O sea... Si lo quiero... Lo quiero ustedes... Ponerlo... Matemáticamente... Es así... Esta es una suma... De los XI... Desde I... Igual 1... Hasta I... Igual 12... ¿No? Son doce... Datos... Esto también vamos a hacer... Sumatorias... Vamos a hacer... Pero... Como razonamiento... Ya más adelante... ¿No? Son sumatorias... En vez de ponerlo... Así... Lo estoy colocando así... X1... Más X2... Más X3... ¿No? Entonces... El I... Va a variar... De 1... Hasta 12... Por eso... Esta... Esta... Esta letra sigma... Es una suma... Voy a sumar... Esto es igual a... X1... Más... X2... Más... X3... Así... Es así... O sea... La verdadera fórmula... La de promedio... Es con esto... Con esta sumatoria... Así... Si no que uno... Lo coloca así... No... Esta parte de promedio... Es parte de... De los cursos de estadística... Es parte de eso... Ya... Entonces... Es así... O profe... El 7... El 7... Que ahora... Falta 5 minutos... Vamos a ver... Sobrado... Sobrado... El 7... Ya... El 8... Lo van a hacer ustedes... El 8... Tarea... Tarea especial... Tarea especial... 7 sale 110... Ah... La 7... La 7 sale 110... Ah... Ya lo hizo Jesús... ¿Para qué lo voy a hacer yo? Ya sale 110... Pero no hables... Pe... ¿Por qué hables? Ya ve... 4 botellas... Licuadoras... Lavadura... Jajaja... Entonces... No sé respuesta... Pue... Cada uno que sale... 110 también... Oh profe... Pero usted explique... Claro... Pero es que ustedes... Tienen que trabajar también pues... Yo ya... Ya les expliqué todas las... Todos los... Y son parecidos... Igual... El promedio de la nota... De una prueba de gimética... Rendida por CC... Profe... Esta práctica... Lo va a mandar al WhatsApp... O en la plataforma que está... Esto... Ya está en la plataforma... Ya... Yo no mando por WhatsApp... Todo está en la plataforma... Esto ya está desde el día... Profe... Explique la 8... No... La 8 es para ustedes... Los que quieren subir nota... Porque hay algunos que me han sacado baja nota... Hagan la 8... Hagan la 8... Paso... La 8... Ya... La 8... Todos los que quieren subir notas en círculo... Hagan la número 8... Ahí... Listo... La número 8... Oh profe... Pero explique la 8... ¿Cómo se hace? Explique la 8... Investigue en ustedes... Paso... Dos temas... Un séptimo... Tres temas... Dos tercios... Mira... Esto... Esta separata... Mira... Lo que están en quinto... Son los que más me reclaman... Esta separata es de tercero... Paso... Ahora... Si le pongo de quinto... No... Paso... Bueno... Este es de tercero... Si no... Como repito... Yo... En el último trimestre... Voy a poner ya de cuarto... De quinto... Así que... Por eso... Este es para calentar motores... Nada más... Para que sepan... Ya... Que para el primer trimestre... No... Ustedes deben aprovechar... En sacar altas notas... En los primeros trimestres... Porque ellos... Tercero... Cuarto... Ya... No les voy a poner facilito... Las tareas... Por ejemplo... Son fáciles... Todos... Los que hacen tareas... Hasta que me sacan... Veinte... Quince... No hay cada dos en tareas... Los que me están haciendo... Casi todos están sacando... Quince... Veinte... Porque a veces repito... Ejercicios que ya he hecho... Ya... Pues... Están sacando... Menos de quince... Los que me están presentando tareas... Los que no me... Los que no me están presentando tareas... Ahí si están fritos... Porque no... Como... Que no te les pongo... Puedo tener que ponerle cero... No... Pues... Los que no me presentan... En la práctica... En la tarea se envía... No... Pero... Yo recién estoy jugando las tareas... Para enviarle... Por eso... Esta semana nomás es pleno... De hecho... Me envían las tareas... Ustedes no me envían las tareas... Solo tareas... No, profe... Esta semana... Tiene que estar hasta la tarea... Diez... Sesión diez... Ah, sí... Pero... Hemos quedado aquí... Va a ser desde la tarea que comen... Desde la clase que comencé... Ah, claro... Pues tienes que hacer... Desde lo que comenzaste... ¿Profesor... ¿Vuelve práctica semanal? Todos los viernes hay... Ustedes ni pregunten... Ya ustedes... Todos los viernes... Ustedes tienen que... Semanal en todo el año, profe... Todo el año... Vas a usar más de... Pero eso son cuatro preguntas... Cuarenta y ocho... Prácticas... Y... Profesor... Las prácticas... Son... Reemplazo de... El examen mensual... Creo, ¿no? Exactamente... Pues eso... O quieren que les tome el examen mensual... Sí les tome el examen mensual... O sea... Bimestral sí va a haber... Eso sí... Por eso... Los que no tienen cámara... Ya tienen que estar... Comando su cámara... Tienen que dar su examen... Usted dijo algo de veinte preguntas... ¿Verdad? Veinte preguntas... Santos... ¿Y cuánto llegaría a valer cada una? Dos puntos... ¿Un punto? Sí... ¿Dos? Un punto... Un punto... Un punto... Ay, ay... ¿Dos? Un punto... Dos... Pero... Algunos son fáciles... Pues solamente de... Marcar... Nada más... Mirar... Eso es por... Por plataforma... Exámenes en línea... ¿Sí? Creo que sí va a ser por plataforma... Todavía no... En el examen viene preguntas de la NASA... No... O pedir solución... Son fáciles... Si ustedes... Por eso ustedes... Oh no... No sean locos... Ustedes almacenen... Las... Las... Porque yo a veces en los exámenes repito... Los de las mismas prácticas... De repente... El ejercicio que hemos hecho... De repente lo pongo esta vez... Ahora... Si ustedes están haciendo las prácticas en papelitos... O están... No lo guardan bien... No van a poder hacer el examen... Ya entonces... Ahí nos quedamos... Les tomé fotos... Si no... O no... Su cámara antes que se vayan... O si les tomé... No les tomé fotos... No... No les tomé fotos... Su cámara rapidito... Aquí veamos que se corte... Rápido... Uno... Dos... Tres... Cuatro... Ya... Entonces... Nos vemos el día... Jueves... El jueves ya va a haber activados... Más práctica de círculo de RM... Va a haber... Lo que hemos hecho hoy... Vayan revisando... Listo... Entonces ahí nos quedamos... Hasta el día... Jueves... Bye bye... Nos vemos... Bye profesor...